Las doctoras especialistas de oftalmología Heisel y Yailin del hospital Dr. Juan Bruno Sayas atienden a pacientes con tumores oculares. Esta enfermedad es muy frecuente y una de las causas es la exposición a las radiaciones del sol principalmente en lugares de la cara. Este es un equipo multidisciplinario del perfil de oftalmología verticalizada en cirugía plástica ocular, estética, reconstructiva y además atienden tumores de párpados y vías lagrimales. La especialidad de oftalmología se vincula con el programa provincial del Everferon pues el tratamiento de lesión de estos tipos de tumores es de operación y el beneficio de la aplicación de este medicamento es que se reduce o desaparece la lesión. Este medicamento desde sus inicios, o sea desde que se comenzó a aplicar en nuestro servicio ha dado muy buenos resultados y hemos tenido muy buena experiencia. ¿Por qué? Porque los párpados como estructuras comprometidas en este tipo de alteración a la hora de realizar la cirugía, o sea la exéresis quirúrgica de la lesión hay compromiso de grandes zonas de piel e incluso a profundidad porque los tumores no melanóticos que es normalmente como se llaman, dentro de ellos el carcinoma vasocelular y el epidermoide se les pone este tipo de tratamiento con muy buenos resultados. Tiene beneficios muy favorables tanto para el médico como para el paciente y para la sociedad porque finalmente lo que queremos es mejorar la calidad de vida. Joanny Suárez y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.